Hola mis hermanos, somos los pastores Roberto y Pili Alfaro, un shalom para ti y para tu vida. Queremos invitarlos a que estén con nosotros y participe toda Israel Casa Integral y todo el que se quiera añadir a este día tan maravilloso, nuestro ayuno por nuestros hijos en las escuelas, en las universidades, en los jardines. Y en todo lugar donde ellos se encuentren. Orar y ayunar, es una palabra que el Eterno nos ha dejado para que juntos, como padres, como hombres y mujeres responsables de la prioridad que el Eterno nos ha entregado, el privilegio que el Eterno nos ha entregado de ser padres de familia, entonces como modelo, esta es una invitación para entrar al tiempo de ayuno y oración por el cuidado, la protección, el bienestar y el futuro de nuestra semilla, nuestros hijos. Definitivamente será un ayuno muy poderoso. Hemos tomado tiempo para preparar una enseñanza tremendamente liberadora y sanadora para tus hijos. Y esperamos que tú como madre y tú como padre te involucres en los asuntos de tus hijos de una manera estratégica. También quiero invitar a los jóvenes, a los jóvenes universitarios, si puedes poner a ayunar a tus hijos. Bienvenidos todos a un día con Adonai, donde no saldrás nunca igual. Te esperamos. Bienvenidos. Salud. Adonai. 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 Adonai.